¿Cuántos actos administrativos se levantaron y si hubo clausuras de bares? Este fin de semana podemos considerarlo con saldo totalmente blanco. Y al igual que hasta otras áreas del gobierno hablan de saldo blanco porque toda la gente se portó bien. En nuestro caso nomás levantamos cinco actas, cinco actas que no ocasionaron clausura. Motivos, puerta de emergencia, extinguidores que no estaban vigentes, falta de aforo con el dictamen de protección civil correspondiente. Y un permiso que no alcanzó a salir el viernes, extinguidores. Lugares que están en estas situaciones, por puerta de emergencia, extinguidores y aforo, restaurantes, bares y licorrerías, el Habaneros, el Laivas y el Búnker. ¿A lo menos Búnker y Laivas? Laivas. Daivas. Daivas. ¿El Divas? ¿No es el Divas al Bato? Daivas. Daivas es... ¿Eso es lo del Daivazo? No. Sí, ¿verdad? El Daivazo es... Ah, el de los Daivazos. Ah, sí. Al revolverle el molotón. ¿Estos tres fueron por...? Puerta de emergencia, extinguidores y falta de aforo de... Falta de dictamen de aforo de protección civil. ¿Hablamos de cinco actas? ¿Cuál es el CINCO? Y los otros dos son dos albercas, motivo, extinguidores, extinguidores vigentes. Aunque ya empezaron a obtenerse unas autorizaciones para los eventos que realizan en las albercas. El año pasado tuvimos nueve establecimientos, nueve establecimientos que estuvieron funcionando regularmente. ¿Qué albercas son? En, en, en albercas. El año pasado, el año pasado eran, o fueron, fueron Los Olivos, Splash, Recreativo La Conchita. ¿Esos son del año pasado? Son del año pasado. ¿Y los dos qué mencionó? Las golondrinas, bueno, El Bajío, La Arboleda, Las Fuentes, Franca, San Jorge son del año pasado. Y los sancionados ahora por extinguidores son, uno es San Jorge y el otro es Los Olivos.